Hola, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos al canal. Una noticia que me da la impresión ha pasado bastante inadvertida sobre el telescopio espacial James Webb es que un equipo internacional de astrónomos ha detectado una nueva enana marrón débil, distante y fría. El objeto recién encontrado se llama Glass JWCT BD1 y bueno, resulta que es 31 veces más masivo que Júpiter, un descubrimiento que ya se ha detallado en un artículo, en una publicación científica. A ver, ¿por qué me parece importante? Es porque las enanas marrones son como objetos intermedios entre los planetas y las estrellas. Los astrónomos generalmente están de acuerdo en que son objetos subestelares que ocupan el rango de masas entre 13 y 80 masas de Júpiter. Una subclase de enanas marrones con temperaturas efectivas entre 500 y 1500 grados se conoce como enanas T y representa los objetos subestelares más fríos y menos luminosos detectados hasta ahora. O sea, en realidad son estrellas, pero son las más parecidas a un planeta. Se dice que si Júpiter tendría un poco más de masa, se hubiera convertido en una estrella y probablemente sería una enana marrón. Los estudios de estas enanas, las enanas T en particular, podrían ayudar a los astrónomos a comprender mejor los objetos cercanos justamente a ese límite, planeta estrella, que está en disputa. Por ejemplo, los exoplanetas gigantes. ¿Hasta qué punto un exoplaneta gigante tal vez no sea una enana marrón T? Sin embargo, aunque hasta la fecha se han detectado muchas enanas marrones, estas enanas T no son tan comunes, ya que solo se han identificado alrededor de 400 de estos objetos. Y bueno, este grupo de astrónomos es un grupo de astrónomos dirigido por Mario Nonino del Observatorio Astronómico de Trieste en Italia. Informa el hallazgo de una nueva enana marrón que probablemente sea de esa subclase, de enana T. Y es un descubrimiento que se realizó como parte de los proyectos, de los programas que tiene el telescopio web dirigido a un enorme cúmulo de galaxias que se llama Abel 2744 y lo hicieron con el espectrógrafo de infrarrojo cercano, el NIRSPEC y el NIRIS, que es el generador de imágenes de infrarrojo cercano y espectrógrafo sin rendija, ¿no? Bueno, ellos dicen, presentamos el descubrimiento fortuito de una candidata enana marrón tipo T tardía en las observaciones del web. El descubrimiento fue posible gracias a la sensibilidad del web a las longitudes de onda de 4 micrómetros y la cobertura pancromática de 0,9 a 4,5 micrómetros en la distribución de energía espectral. Eso escribieron puntualmente los investigadores en el artículo. Según el estudio, la masa aproximada de esta enana marrón sería de 31,43 masas de Júpiter o Jovianas, con una temperatura efectiva de unos 600 grados Kelvin. La edad de esta enana marrón se estimó en 5.000 millones de años, ¿no? La comparación con los modelos teóricos sugiere que esta estrella es justamente una enana T de tipo tardío y su distancia se midió, la distancia que se encuentra aquí de la Tierra, ¿no? O sea, está dentro de nuestra galaxia, entre 1850 y 2350 años luz, en una dirección perpendicular al plano galáctico. Los resultados indican que este objeto es probablemente un miembro de la población de lo que se llama el halo, o disco grueso galáctico, que es todo lo que rodea la galaxia. Los astrónomos notaron que se requieren, por supuesto, más observaciones de este objeto para confirmar su naturaleza, es decir, que sea una enana T. En particular, se necesitan datos que tengan que ver con la química, o sea, el espectro, y también la cinemática, ¿no? Cómo se mueve la estrella para obtener más información sobre las propiedades del objeto. Y en las observaciones finales, en el artículo, los autores subrayaron cómo su descubrimiento demuestra la capacidad que tiene el Webb para investigar objetos estelares y subestelares galácticos muy, muy distantes, que tienen muy poca masa. Es decir, la gran distancia estimada de esta enana confirma el poder que tiene el Webb para sondear ese extremo de masa muy baja de la función de masa estelar y subestelar en el halo y el disco grueso galáctico, lo que permite, a su vez, dicen ellos, la exploración de la dependencia de la metalicidad en la formación de estrellas de baja masa y la evolución de las atmósferas de las enanas marrones. Es un poco complicado eso, pero la metalicidad en todas estas estrellas es importante porque tiene que ver con la historia, con la evolución y con la edad que tienen las estrellas y con las generaciones también, porque la primera generación de estrellas es una generación de estrellas que tiene muy baja metalicidad, o sea, tiene puro hidrógeno y hielo. El metal viene después cada vez que estas estrellas empiezan a sufrir, por ejemplo, transformaciones como la de las explosiones de las supernovas. Es allí donde se produce esa especie de caldero termonuclear en el cual se van generando elementos como el hierro, elementos como el oro, en fin, todos los elementos pesados que son tan característicos en la Tierra y en la vida misma, ¿no? Bueno, me parece importante porque además, y aquí viene un poco también lo que tiene que ver con el título del video, es que si el telescopio web está en condiciones de detectar una estrella de este tipo tan pero tan débil, un candidato subestelar a enana marrón, yo creo que eso nos da esperanzas para que también pueda ver exoplanetas en forma directa, ¿sí? Algo que yo leo a menudo en los comentarios del canal. Sí, se están estudiando exoplanetas, pero se estudian a través de eclipses o a través de perturbaciones gravitatorias. Son muy pocos los exoplanetas que se han visto directamente. Hasta ahora no se ha publicado ninguno del web, pero esto recién comienza. Y por eso esta observación me parece importante porque abre las puertas para que el telescopio también pueda detectar ese tipo de objetos celestes tan caros a nuestros sentimientos e intereses e inquietudes. Muchas gracias, como siempre. Hasta el próximo reporte.